Yo quiero verte, lo que puede pasar después, que pasaste, yeah, yeah Mami como estas, esta noche yo te quiero invitar Pa' la disco y nos hagan ya Y a mi cuarto si tu quieres terminar Te parece que no me suena tan mal, pero lo del cuarto lo vamos a evitar Papacito te lo tienes que ganar, no te pongas loco que lo tuyo llegará Y entonces vámonos, vámonos, vámonos lento, vámonos, vámonos, vámonos lento Que tu me quieres en serio y hoy ya me sé ese cuento Tenga que te baile, tenga que te toque, deja que la disco yo te pegue y te provoque mal Va, que sufra un poquito, yo después me desguito Si tu sientes que el bajo te seduce, déjate llevar mirar Vamos paso a pasito, y besito a besito No podemos parar ni instalación de la hostia No podemos parar ni de que salga No podemos parar ni de la disco No podemos parar ni de que la canción Ha, 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 ha! No differently ¡Sí, sí, sí!